¡Ven a que paso con esa historia! ¡De las ruidas, los ánimos! Muy bien, integraciones de las más importantes industrias pirotécnicas del municipio de Guateque. Vamos a ir a un saludo para el doctor Jairito Castellanco Parra, que está por acá de paso de la mano con el doctor Paulito Sierra, saludando a toda la comunidad guatecana, a este gran benefactor del pueblo de Guateque, el doctor Pablo Sierra, con ese acuerdo que es una obra hecha realidad para nuestro municipio. Claro que sí, al doctor Pablo Sierra, la comunidad de Guateque le agradecerá por siempre este gran gesto, pensar en el beneficio de todas las familias, mediante la gestión de la administración municipal de nuestro alcalde, el niño Nicolás Triana de Machetá, su familia lo está buscando, por favor, el niño Nicolás Triana de Machetá, su familia lo está buscando.